Feliz García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo, ¿cómo estamos? Vamos andando. Bueno, ahora no, estoy sentado, pero normalmente vamos caminando, poco a poco. Bien. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Obviamente continuamos en Gaza, continuamos en Palestina, continuamos con Israel. Podemos hablar de las implicaciones que ello puede tener también en la Unión Europea, las discrepancias en el gobierno de España, lo que tiene de geopolítica ya el conflicto y eso nos hace un poco despistarnos del desastre humanitario y del dolor, la muerte y todo lo que está sucediendo allí, que es lo fundamental, aunque los políticos, también los analistas políticos tertulianos y demás, enseguida nos vamos a hablar de ello, del conflicto geopolítico que… No, yo creo que el otro día también te lo dije claramente, ¿no? Hacia mí aquí el problema fundamental que hay es el de Gaza, ¿no? El de los refugiados, el de los palestinos que viven en Gaza. Creo que es el problema central, el fundamental, lo más grave que en este momento está ocurriendo es que… Luego hablamos de la geopolítica, si quieres, también, pero al final es un desastre humanitario, como dice todo el mundo, ¿no? De hecho, yo me pregunto cómo, en estos momentos concretos, si dicen que han cortado el agua, la energía eléctrica y todo lo que se puede cortar, ¿de qué están viviendo en estos momentos? O sea, la gente sin agua vive tres días. Sí, de las reservas que tengan… Una semana, pero quiero decirte, y los bebés, ¿cuánto viven los niños de…? Y ahí la mitad de la población tiene menos de ocho años, me parece recordar. Vamos, que es una proporción, lo digo para recordarle a la gente, que es una proporción desmesurada, ¿no? De gente que no… Entonces, ya te digo, yo estoy parcialmente perplejo, porque es un desastre brutal. Y tan brutal que es incomprensible. Es incomprensible, de alguna forma, que no esté haciendo reaccionar más rápidamente a la opinión pública, por descontado, ¿eh? Pero también tendría que hacer reaccionar claramente a los gobiernos de otros países, ¿no? Porque es que si no, todo el rollo de los objetivos del milenio, todo el rollo de no dejar a nadie atrás, todo el rollo de que estamos en un solo barco y que al final esto interesa a todo el mundo, dices tú, no, pero me parece que a unos más que a otros, ¿no? Parece que hay gente que ya da por descontado, ¿no? Que van a morir 300.000 palestinos. No, perdón, sí, 300.000 palestinos. 200.000, 500.000. Ya lo damos por un hecho, una cifra histórica. Eso, obviamente, es un… Claro, porque además cada uno tiene nombre y apellidos. Es decir, cada uno es un drama personal, familiar. O sea, yo imagino que cuando un padre o una madre estén viendo cómo su niño de un año se muere por falta de agua y de comida, o porque le ha caído una bomba al lado y el humo, lo que tú quieras, por una serie de cuestiones, bueno, eso es un drama, yo me pongo su situación y, bueno, no sé si me recuperaría quizá la gente que, por desgracia, está subida a situaciones de barbarie permanente, pues se piensa lo que, bueno, está acostumbrada a ella y yo creo que no está acostumbrada, al final sufre como todos. Pero me parece gravísimo. Yo estoy acordando ahora de Ruanda. Ruanda mataron a 800.000. Me parece recordar la cifra. Estuve leyendo el otro día, sí, yo creo que estuvo con los 800.000. Y entonces, sí, a mí me deja perplejo, ¿no? Porque volvía… Yo no lo entiendo. No lo entiendo porque, evidentemente, Israel está… No sé a qué espera. No sé si es que quiere causar un daño irreparable. Para luego ya intervenir. No sé si quiere, realmente, al final salvar a los 200, 150, 200 presos israelíes que tiene jamás. Yo es que no sé lo que pretenden, ¿no? Obviamente, lo que sí que tengo claro es que son conscientes de que, vamos, eso… Yo creo que cualquier estratega militar, evidentemente… Por eso lo que está haciendo Israel se ha hecho más veces en la historia. Entrar en un sitio donde viven dos millones de personas o un millón de personas, donde hay unas redes de túneles complejísimas y puede haber 10, 15, 20.000, los que sean, militantes de jamás, dispuestos a morir por descontado. Con un cierto nivel de entrenamiento y con un buen armamento… Suficiente, suficiente, sí. Claro, se exponen que van a tener que ir casa por casa, piedra por piedra y, además, cuando crean haber avanzado un kilómetro, les aparecen por detrás. No sé si… No lo sé, yo no lo sé, sí. Porque yo no… Vamos, yo sabes que no soy estratega militar, ¿no? Entonces, de unas cosas que he leído por aquí en estos días, como tú lo has leído, bueno, entrar en Gaza se lo desaconseja cualquier militar. Sí. A mí se le ocurra. Claro, que lo que hacen, pues lo que se ha hecho en la humanidad, lo que le hicieron los romanos a los judíos en Masalá, que se empeñaron en resistir y, bueno, los judíos, los romanos, los rodearon y se murieron de hambre. Punto, se ha acabado. No tienes más que prolongar el asedio. Cortar los pozos, envenenarlos si es necesario y, bueno, que se mueran todos. Me importa un bledo. Yo rodeo, allí no sale nadie. Bueno, y el que sale es judío muerto, es la famosa historia de Masalá, ¿no? Que incluso, para la leyenda, se mataron a sí mismos los judíos en un momento determinado ya para acabar con la situación. Entonces, o lo del gueto de Varsovia también, que ahí resistieron y, evidentemente, estuvieron sin intervenir hasta que consiguieron que habían matado a suficientes y ya aquello no tenía relevancia y, bueno, entraron ahí a saco, ¿no? Pero ese tipo de situaciones, como digo, me parecen simplemente salvajes, ¿no? Y de un dolor muy notable, es decir, que generan y generan odio. Con lo cual, la reparación, de alguna manera, decía alguno, la única solución inteligente. De entrada, yo creo que la única solución inteligente es haber hecho un único estado, evidentemente. Pero, claro, es que allí vivía gente. Ahí está el problema, ¿no? Es decir, hay gente y no vivían dos o tres. Es que no recuerdo la reparación que había en Palestina antes de llegar, antes de la guerra del 48, cuando deciden proclamar la independencia a los israelíes, ¿no? Pero habían ido llegando, ¿no? Y habían ido comprando tierras o instalándose, había ya asentamientos. Pero, de pronto, ya vino la entrada masiva y, podría haber, igual había un millón de palestinos. Y, claro, entonces la magma es cuando los judíos, y en aquel caso concreto no eran israelíes, ¿eh? Eran judíos, en aquel caso. Estoy viendo que utilizar mucho el término judío en vez de israelí. No, yo cuando hablo del Estado de Israel procuro utilizar nunca el término judío. Porque creo que los judíos, Israel se arroga a la propiedad de los judíos. Muchos judíos siguen viendo en Israel la Jerusalén a la que quieren volver, o un Estado que les va a defender al final. Pero yo nunca, nunca jamás me ha ocurrido confundir a los judíos. Y si alguna vez se me ha escapado, pues será un error que me ha metido. Porque, evidentemente, es una distinción inicial que hay que hacer. Una cosa es Israel, el Estado de Israel, y otra cosa es los judíos. Como no confundo Israel con Netanyahu y su partido político. No los confundo. Bajo ningún concepto. Entonces, a eso me refiero cuando esperamos, en cualquier caso, digo, en aquel momento eran judíos. Emigrando de muchos sitios del planeta, sobre todo del centro de Europa y de Rusia, para fundar con el sionismo. Tú ya sabes, eso sí, los países aires consiguieron en su día que fuera declarado un movimiento racista. Pero el sistema no fue aceptado del todo. Y, en cualquier caso, a los palestinos los hicieron salir corriendo, los mataban. Entonces, en ciudades, la maquia, la baseraba. Y los iban matando. Y claro, salieron corriendo. Porque eran grupos bien armados. Entonces, en este caso, en gueto, ¿qué van a hacer con la franja de razas? Si es que no tiene solución, porque hay dos millones de personas. Bueno, hay quien dice, Félix, que la intención es ocupar al menos media franja, sobre todo la ciudad de Gaza, la parte norte hasta el límite con el río Gaza, precisamente, expulsar a la gente hacia el sur de la franja, un sur que está mayoritariamente deshabitado, con pocos núcleos poblacionales, y ocupar el terreno. Ocupar el territorio, una vez más. Sí, no lo que viene en la gran Palestina. Sí. El gran Israel. Es decir, echarlos a todos. Sí, sí, sí. Al final, quieren quedar... De hecho, la solución de los dos estados, en estos momentos, es irreal. Porque exigiría obligar a Israel, a colonos israelíes, que abandonaran el territorio que han ocupado ilegalmente, por cierto. Sí. Se les ha dejado hacer durante muchos años, por parte de organizaciones, organismos, gobiernos, y de lo que se llama la... La coalición internacional, o como se quiera conocer, se les ha dejado hacer. Han... Yo que sé, violado resoluciones de Naciones Unidas. Todas, prácticamente todas. Nunca han hecho... Nunca han hecho nada parecido, ¿no? Entonces, y claro, ¿qué es lo que está...? Viene la pura y estricta geopolítica, ¿no? Es decir, porque, claro, incluso los palestinos tienen aliados tan peligrosos como Irán. Sí, pero Irán, dicho que no se va a quedar de brazos cruzados, Israel sigue asesinando y bombardeando Palestina, Gaza, en este caso. Ha dicho que no esperen de ellos que sean totalmente pasivos. Es decir, ahí es cuando hablamos ya de política, de geopolítica. Claro, eso es lo que está jugando ahora, en definitiva. ¿Por qué surge el movimiento? Es difícil saber el momento, que si la fecha, que si la conmemoración, que si el momento. Bueno, posiblemente también ha sido porque Israel seguía avanzando en su reconciliación con un montón de países árabes. Sí, ahí se dice... Tampoco son países árabes, serían países musulmanes, porque yo sé más, pero los marroquinos son árabes, ¿no? Curaría. Los egipcios yo creo que tampoco, no estoy seguro. Tengo que repasar quiénes son los árabes, porque no creo que todos... Los persas, desde luego no son persas, no son árabes, son persas, lo dirán, pero sí son musulmanes, ¿no? Aparte que son chiítas, me parece, en vez de los sunnitas, ¿no? Es decir, tampoco cuando hablamos de los árabes sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Bueno, es que se mezclan en este caso las solidaridades, no solo de los países árabes, o que se consideran países árabes, sino también... Los musulmanes. Los musulmanes, los de religión musulmana, sean estos chiítas o sunnitas, que en este caso... El musulman es pakistán y es indonesa, me parece la cosa que es fundamentalmente musulmana. Por lo cual, fíjate lo que tienen que ver desde el punto de vista étnico los musulmanes con los indonesios, ¿no? Los árabes con los indonesios. En cualquier caso, no sé de quién hablan, porque en el mundo árabe tampoco es un mundo coherente, ni el mundo musulmán es un mundo coherente, o sea, que tienen diferentes... Es casi seguro que los musulmanes de todo el mundo mirarán con más simpatía a los palestinos que a los de Israel, ¿no? Sí, eso seguro. Eso en principio me parece lo esperable. Pero claro, como decía antes, empieza la geopolítica. Y empieza la geopolítica, bueno, pues situaciones como la de la Úsla, donde le hayan, ¿no? Dice que está... Se le ha cruzado dos neuronas. Sí, ha pegado un patinazo importante. Se sienta allí a contar su vida. Claro. Y, bueno, yo puedo entender que es otra discusión, también tonta, ¿no? Puedo entender que una ministra de un gobierno de España tiene que tener cuidado con lo que dice en público. Sobre todo si habla como ministra. No, si habla... Es que es ministra. El ministra no puede obviarlo. Es que no puede hablar nunca como no ministra. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Entonces, oye, que tú eres ex ministra, ¿no? Y entonces tienes que hablar. El otro día he escuchado por la red, ayer o antes de ayer, al representante, un alto cargo español que está en una comisión, no sé cuál, del Parlamento Europeo, ¿no? Y resulta que es del PP. Y como representante de España, porque ahí está como representante de España, no del PP, aunque pertenezca al partido del PP. Pero se permitió hablar del gobierno español con una ironía de mala leche y dices tú, pero este tío, ¿de qué va? Que es un cargo institucional, que yo puedo hacer ironía maligna, pero no cuando... o sea, el cargo institucional me exige un respeto, ¿no? Como el otro día en Aragón, ¿no? Cuando resulta que la presidenta del Parlamento de Aragón es que se pone las brazos detrás y no le da la mano. Sí, que le niegue el saludo a... ¿Usted de qué va? ¿Cómo puede niegar usted el saludo? Que usted no... Que usted no está aquí como... No es vos en ese momento. Ni es vos, ni en... Usted está como presidente, por lo tanto, usted se debe y debe mantener... Porque además, al final, claro, la buena educación es la antesala de la moral, ¿no? Es decir, algunos los buenos modales son la antesala de la moral y entonces conviene cuidarlos, porque si no conviertes todo esto en un sitio profundamente desagradable. Entonces, tío, y claro, mira, el gobierno español le ha dicho al gobierno de ahí que hay menos broma, ¿no? ¿Qué dice de los de aquí? ¿No? Me ha parecido bien. Ha hecho una nota bastante contundente del gobierno español. Pero es una nota oficial, lo que usted está diciendo no se puede decir de un ministro español, porque más lo que ha dicho la ministra tampoco, ¿no? Porque está denunciando un hecho que es real. Se ha metido con los judíos ni con Israel a considerar que la situación de los palestinos en eso... No recuerdo ya las palabras exactas en cualquier caso, pero sí que el gobierno sí que ha intervenido, ¿no? Y claro, lo que uno comprueba en principio es que los esfuerzos diplomáticos, porque hay que reconocer que hay un mayor intento, es decir, que el mismo presidente de Estados Unidos tras un apoyo inicial que bordeaba lo incondicional y absoluto, hagan ustedes lo que quieran, que nosotros siempre eso que haremos y tal, bueno, resulta que ya ya he dicho que, bueno, que menos, ¿no? Que eso no se puede hacer, ¿no? Y que hay que intentar buscar una solución y va a... Haremos lo que le dice, bueno, viaje a Israel y Jordania, ¿eh? Pero va a intentar a ver si persuales, no sé, tendría que haber eso más rápidamente. Porque además esto es una zona yo creo que es lo que tiene miedo la gente, ¿no? Que la... Que las cosas se pueden desmadrar. Sí. Porque hay muchos, muchos problemas desde muchos puntos de vista, con mucha gente implicada, gobiernos que no son... Los gobiernos de Arabia Saudita, de Qatar, pero de verdad, ¿no? O sea, ¿tú crees que es normal? De esos ministros, de esos gobiernos podemos... Y esos gobiernos son capaces en un momento, yo qué sé, de lo que puedan hacer, ¿no? Quiero decirte que no... Irán tampoco es un un peón respetable y otros países son de una fragilidad siria. Y Siria, lo mismo, es otro país que está en condiciones precarias. Líbano... De Líbano también. En condiciones precarias. Jordania más o menos aguanta al tipo, pero vamos, no le hay dos duros como la cosa se ponga fea. Y yo digo ya, y los casos de Arabia Saudita y Cuba y esos, pues también están jugando a que como son no ricos y no algo más que ricos, pues están consiguiendo que todo el mundo se ponga de rodillas. delante de ellos. Total, que sí que empieza la geopolítica y cuando empieza la geopolítica, claro, los daños pueden ser irreparables. Porque una guerra en esas condiciones y entonces, bueno, no sé qué... Yo, es decir, me temo que Israel efectivamente está preparando el terreno para cuando vea que hay un mínimo de posibilidades que realmente hace una inmatanza importante de... desigual de... de habitantes de palestinos o de... o de miembros de... jamás es igual y además, como tú dices, bueno, ya conseguimos, nos hemos echado todos a la parte de abajo, nos quedamos con esto y esas casas tan bonitas que tenemos en el otro lado, las pasamos a este lado y con playa. ¿No? Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta. Hay quien habla... Y podemos ocupar otra parte del territorio. Hay quien habla de una segunda nazda. Es decir, que... Es una segunda nazda. Es lo que están haciendo. Echalo, lo que pasa es que los dos millones no caben en esa parte de raza. Claro. Y además... Van a tener que trasladarlos ¿a dónde? Claro, Egipto dice que... Que no. No, Egipto tiene problemas con Hamas porque son amigos de... De un problema que tiene el propio Egipto los hermanos musulmanes. Claro. Son amigos de Hamas y es un problema importante para Egipto. Claro, se les meten en Egipto y les han liado. Entonces, lo que pasa es que yo lo que... Lo que... Bueno, es tarde parlamentarse pero nunca es tarde porque lo que sí observo es que lo que ha habido es una pasividad permanente en la situación. Es decir, que hace tiempo que los gobiernos europeos que financian la... financian el gobierno a la autoridad de Palestina, la autoridad oficial de los territorios de Palestina, ¿por qué no han hecho algo para que ese gobierno fuera eficaz, fuera... No hubiera una corrupción rampante y no hubiera una insatisfacción con ellos brutal que ha hecho que jamás... Bueno, no en esa zona pero claro, que jamás se ha quedado y Palestina se ha dividido en dos, ¿no? En dos... En dos Palestinas diferentes, ¿no? ¿Por qué la Unión Europea no ha hecho nada? ¿Qué pasa? ¿No han dejado a todo el mundo que se cubriera la situación esperando que por algún milagro de la naturaleza todo eso se recuperara en algún momento? Pero claro, al final de todo esto el problema es que esto cuesta la vida y... Bueno, ya no digo la buena vida pero es que la vida a millones de personas. Y mientras eso está sucediendo, mientras esa pasividad y ese ver a ver si Israel entra o no entra en la franja de Gaza si se deciden a entrar ya sobre el terreno todos los días, todas las noches siguen bombardeando a la población de Gaza y todos los días hay más de 100 muertos entre ellos muchos de ellos niños y personas que mientras esperamos a ver si entran ¿por qué no entran? ¿por qué están tardando? ¿qué pasará? Se están preguntando algunos analistas mientras eso sucede todos los días todas las noches Israel bombardea Gaza y mata a 100... Yo creo que a mí la única explicación que se me ocurre es la más sencilla es decir entrar un ejército en un territorio como ese es lo que te decía antes de lo poco que yo sé algo que vas leyendo estos días claro y ya es un poco de aquí y de allá y dicen no, no es que esto ningún militar lo aconsejaría Sí, eso es lo que dicen es decir se le ocurriría es decir no entro esto allí porque los militares trabajan con problema de coste-beneficio muy claro es decir yo no puedo perder bueno ha habido épocas y batallas en que mandaban soldados a morir brutal el aeropuerto el famoso Gallipoli ponemos por caso como las fuerzas de mandar unos soldados y sabían que los iban a matar no lo entiendo o bueno el caso de la ruptura del cerco de Stalingrado yo no sé si tuviese una película de tratar ese tema no sé si sería correcta pero mandaban tropas ingentes de soldados soviéticos y un día sí ni cuatro ¿no? La certeza de que iban a morir porque sabían que cuatro iban a morir en el camino claro es decir eso lo hace un Stalin que está en no sé en un despacho sentado y que le importa a un carajo si mueren ¿no? porque al final el individuo no importa para un régimen comunista ¿no? entonces bueno puede haber gente que haga eso pero el Estado de Israel presume de cuidar vamos como doble empaño a sus soldados no me extraña porque es un Estado militarizado en el que el servicio militar lo cumplen todos menos los judíos ortodoxos claro sí que son los más beligerantes son los más militares no van un poco a su guerra entre judíos ortodoxos hay muchos que no están nada de acuerdo ellos están en su ciudad santa en su templo y por lo que yo me enteré cuando estuve por allí no te creas que gozan los no los judíos hay judíos ortodoxos y no no pocos que les parece una blasfemia lo que está haciendo el Estado de Israel les parece no te lo decía porque yo había oído declaraciones y que se han más o menos populares si esa palabra vale en los medios de comunicación de que alguno de estos pedían caña sangre y que entraran a fuego como fuera y acabaran con gasa bueno claro en la el antiguo testamento que supongo que no está familiarizado tiene relatos brutales ¿no? de entrar en la conquista de Palestina por los por el pueblo de Israel por los judíos entonces el pueblo de Israel porque judío judá era una de las familias del pueblo de Israel era entrar y no dejar ni uno entrar y matarlos eso lo hicieron varias veces o sea que eso aparece en la Biblia incluso como mandado por Dios también aparecen muchas otras cosas pero eso aparece por lo tanto no me sorprendería o sea el conjunto de la Biblia yo soy parte tendenciosa pero te diría hombre el conjunto no es ese mensaje pero ese mensaje está y supongo que hay más de un rabino en Israel y en Nueva York que tienen una comida muy potente o en Argentina que son muy contundentes y están de acuerdo en que hay que acabar con los palestinos como acaban en su día con los filisteos si han hecho comparaciones hay que acabar con Hamas igual que hemos acabado con el ISIS es decir que eso se ha llegado a decir bueno no sé si vale la pena que sigamos dando no bueno lo que yo sí que creo es que ahí sí me parece en Madrid una manifestación muy potente y si yo saco otra vez el tema porque creo que los que podemos no es que nosotros vayamos a cambiar la opinión del país ¿no? pero yo creo que hay que seguir denunciando y seguir denunciando que el Estado de Israel está caminando aceleradamente hacia la comisión de un genocidio y eso es un genocidio aplicado evidentemente eso es exterminar a una población y además como se vería a medio de largo plazo para ocupar su territorio y eso es un exterminio es un genocidio genocidio fue lo de Rwanda fue declarado genocidio el problema es triva que y eso habría que insistir porque claro yo no sé cómo se podría conseguirlo porque obviamente con alguna organización potente de abogados internacionales que algunas las habrá y yo intentaría demandar ante la corte internacional a Netanyahu por genocidio es un crimen de guerra se dice que esos países entre ellos Israel están fuera del paraguas de bueno bueno hasta que la gente presiona hasta que la gente presiona es posible que ellos no hayan reconocido el tribunal internacional de la Haya es posible pero se puede ir puede pasar con con el juicio abierto por el asesinato del presidente del Líbano que lo había matado en aquel caso a los extremistas no sé qué milicia armada eran en aquellos casos y una persona que conozco estaba en el tribunal que juzgaba ese caso en la Haya y se terminó marchando porque era consciente de que ese tribunal nunca iba a conseguir nada entre otras cosas porque los los de la milicia el volar no sé cuál era ahora no recuerdo cuando decían es que queremos entrevistar a este que tenemos seguro que es el autor vengan ustedes a cuando quieran a buscarle aquí vengan y lo buscan ¿no? y se lo llevan claro que se lo van a decir va a ser inútil no lo vas a encontrar ¿no? entonces caiga por cansancio de hecho la gente ese tribunal terminará disuelto en algún momento ¿no? entonces es posible pero vamos yo sí intentaría yo no tengo medio ni competencia pero sí que lo intentaría evidentemente porque vamos si como yo me temo desgraciadamente al final asistimos a un crimen de guerra tiene toda la pinta tiene todo lo mismo bien seguiremos hablando de esto vamos observando lo que pasa lo que ocurre es que mientras nosotros hablamos día tras día hablas tú hablan otras compañeras compañeros hacemos entrevistas analizamos y volvemos a analizar damos opiniones mientras todo eso sucede ahora mismo están muriendo personas están destrozando vidas familias arrasando un país condenando a la miseria a millones ya de ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a una vida tan digna al menos como nosotros y nosotras que estamos aquí o como el señor presidente de Estados Unidos o la señora von der Leyen o quien queremos todos somos seres humanos y ellos no piden tanto ellos piden vivir dignamente poder tener trabajo alimentar a sus hijos etc en la franja de Gaza pedía simplemente poder pescar sí y que los dejen en paz pero en fin es lo triste de esto es decir desde lejos podemos pasar una hora aquí hablando mientras están repetimos falleciendo muriendo siendo asesinadas muchas personas en Gaza a ver otro tema que teníamos por ahí que podíamos hablar en el día de ayer se celebró el día mundial de la pobreza o el día internacional contra la pobreza no sé cómo cuál es la la manera correcta de llamarle al día que tenía que ver bueno es decir estamos con el tema también otro tema tradicional que es el tema de la pobreza es decir la pobreza es un serio problema que sigue muy activo por todas partes y al que conviene prestar atención porque claro los objetivos de desarrollo del milonio en principio dijeron claramente que había que intentar por todos los medios uno de los objetivos es acabar con la pobreza no voy a entrar ahora en la discusión respecto a si esos objetivos del milenio son brindis al sol es decir como casi todo lo que hace el alma en principio no deja de ser brindis al sol lo que pasa es que por lo menos tiene la la enorme ventaja de que de que consigue que esté en la agenda el tema y que la gente pueda pueda hablar de ello es decir al final claro la cuestión es que la pobreza la pobreza sigue sigue creciendo en el mundo o sea por más que digan sigue creciendo y la y hubo una época unos años en que disminuyó prácticamente y volvió a subir a partir de la crisis de 2008 pero hasta 2008 los índices de pobreza iban disminuyendo ¿verdad? y la condición de vida de la humanidad iba mejorando los datos a nivel mundial están un poco no te digo que adulterados pero un poco sesgados porque evidentemente contaban dos países como era la India y como era China que claro estás hablando de 3.000 millones 2.000 millones en este momento son la cuarta parte de la humanidad entonces eran más todavía porque era una proporción mayor y esa parte de la humanidad bueno pues tenía muchas tenía mucha mucha población y entonces si mejoró sus condiciones de vida que eso parece que no cabe ninguna duda que mejoró bastante sus condiciones de vida en esos dos países con eso mejoró la estadística de toda la humanidad así que es cierto que en las tres últimas décadas del siglo XX incluso en la primera los datos eran eran muy positivos había famoso que el libro de la familia Roling que hablaba de los hechos factuality los hechos y los hechos decía mire el nivel de vida de la humanidad en los últimos 50 años no ha dejado de mejorar y daba datos y datos y datos y era cierto era correcto era esperanza de vida el nivel de educación el nivel de todo todo había mejorado el problema es que en el 2008 con la crisis de 2008 acompañada a continuación de la crisis de 2008-2010 acompañada de la crisis de la COVID pues ha hecho que hayan vuelto a decaer los índices de pobreza quizá una parte es decir y que sin embargo sí que es cierto también que de alguna manera en los últimos en los últimos años sí que ha vuelto a recuperarse ligeramente cuando menos es decir la renta media por hogar en España que es un claro es una cosa media por hogar sí que ha mejorado del año 2019-20 de 2015-16 hasta el 22 ha mejorado un estancamiento de mejora en el 2019-20 que es justo lo de la COVID pero luego del 21 al 22 esos índices han mejorado en España en concreto entonces lo primero que hay que recordar que claro una cuestión importante en estos momentos que yo creo que es bastante importante es que lo que se mide y estoy buscando si te lo voy a buscar ahora es el índice de lo que llaman la pobreza a ver si lo encuentro ahora mientras lo encuentro podrías responderme a qué consideras tú o qué consideramos en general ser pobre ah esto claro lo que iba a decir es lo que te iba a decir es justo lo que está buscando en estos momentos lo que es fundamental lo que llaman es lo que llaman la tasa AROPE bueno es que claro las estadísticas te quedas como estás ¿no? sí la tasa AROPE no la tasa AROPE yo te la explico porque son las palabras mayores de un término que es en inglés de cuatro palabrejos que es en inglés esto es muy corriente ¿no? que que sea así y es se llama pobreza o exclusión social que es una manera de llamarlo pobreza o exclusión social entonces junta las dos cosas que quizás el concepto de exclusión social no es exactamente el mismo quizás más global pero además está muy vinculado a la pobreza por eso el índice AROPE que es el oficial es el estar en riesgo la población que está en riesgo de pobreza o de exclusión social ¿de acuerdo? la tasa AROPE eso es lo que mide la pobreza de una persona y la tasa AROPE te voy a intentar cuáles eran las tengo aquí el papel lo único es volver a encontrarlo bien rápidamente a nivel de hogar carencia material social y social severa ¿qué población está en situación de carencia material y social severa? explica utiliza carencia material y social severa terminología común por favor esa es la terminología pobreza carencia material la pobreza el índice el riesgo de pobreza es para medirlo la tasa de riesgo de pobreza se intenta utilizar estas claves que son carencia material y social severa por ejemplo te insisto a nivel de hogar material severa ¿qué carajo es eso? ¿qué significa en mi hogar? eso tiene a nivel a nivel de hogar no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año a ver eso es una cosa ya un dato no puede permitirse una comida de carne pollo o pescado al menos cada dos días no puede permitirse un hogar no puede mantenerse no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos cifrada en 700 euros en principio en el 2021 700 euros ha tenido retrasos ha tenido retrasos en perdón ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal hipoteca alquiler recibos de gas gas comunidad o en compras a plazos en los últimos 12 meses no puede permitirse disponer de un autonóvil y no puede sustituir muebles estropeados o viejos a nivel personal eso es la familia es una familia a nivel personal ¿quién está en pobreza? en pobreza en este nivel de en este índice a ropa que es alto riesgo de exclusión social porque cuando estás ahí estás alto riesgo y vas a empezar a entrar en situación ya más jodida un perdón de la palabra a nivel de persona no puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva o sea que si a mí un pantalón me dura dos años a él le tiene que durar cuatro o seis es un ejemplo no puede permitirse tener dos paros de zapatos en buenas condiciones solo no puede permitirse reunirse con amigos o familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes no puede permitirse participar regularmente en actividades de ocio no puede permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo y no puede permitirse conexión a internet esto hoy día en España estos trece criterios siete nivel de hogar y seis a nivel de persona y a nivel europeo también se admite así no sé si cambiaría de un país al otro pero este está adaptado a España y el índice a López lo tienen en otros países también no puede estaría en situación de carencia material y social severa y en riesgo de caer ya en pobreza dura y en eso en estos momentos que en riesgo que población está en España en riesgo de pobreza de entrar en esta situación el 21,7% de la población y eso ¿cuánta gente es? mucha pues en España el 21% de la población son 8 millones de personas 8 o 9 cálculo 45 millones el 20 9 millones vale 9 millones el 20% de 4 millones y 40 45 millones son 9 millones pues estaríamos hablando por ahí 9 millones 9 millones están en riesgo y están estarían por ese índice que acabas de nombrar tú está a punto de entrar en ese índice porque ese índice ya me diría lo que te estoy diciendo ya un nivel más que de riesgo de pobreza de situación ya más dura de carencia material esa es la población que está en los datos que yo te diría los criterios que te he dado es la de carencia material y social severa ya son pobres duros pobres pobres duros y entonces el riesgo de pobreza es la gente que está a punto de caer entonces cógete los 13 criterios que por cierto esto lo trae el Instituto Nacional de Estadística o sea lo puede conseguir cualquiera de los que nos escucha o nos ve más adelante lo puede conseguir perfectamente Instituto Nacional de Estadística lo pone y pone pobreza me parece el título notas de prensa condiciones de vida y pone quiero saber la tasa de pobreza y le sale o sea y si pone lo de alopa le sale más rápido yo creo que entra ahí por arope buscando que era arope y otra vez las siglas que son es que son en inglés las siglas son arope 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 sí quizá lo más lo más fácil de recordar sea las dos últimas pobreza extrema p e porque esas sí que son son iguales y el otro también lo pe es riesgo de riesgo of risk of eso también se lo sabe a gente de pobreza y social exclusión entonces lo que eso es a ese nivel en España está el 8,3% de la población el riesgo de pobreza el 8,3% serían unas 300 3 millones y medio de personas 3 millones y medio de personas en España están ahí en que le faltan estas cosas que te estaba mencionando la carencia material social y severa el 13,3% está en riesgo de pobreza es decir no llega en lo anterior pero evidentemente tienen en todo lo anterior tienen ya restricciones y luego ahí tiene en este que te da a las subpoblaciones para entender la tasa ROPE te habla también de la gente que tiene tasa intensidad en el empleo que eso no he encontrado bien lo que quería significar con ello pero en principio eso habla que es baja en destinar el empleo que eso sería el 9,1% ¿cuánto era? el 9,1% de la población no, el 11,6% este es el núcleo vale es una cantidad notable por el tiempo Félix lo que pasa es que la gente tenemos la sensación aún de que el pobre es aquel que está en la puerta de una iglesia o de un edificio público o un supermercado con un botecito de plástico pidiéndote unas monedas o que le compres un paquete de leche eso es la sensación o lo que la gente piensa que es un pobre hay mucha gente que está alrededor nuestro todos los días que incluso va a trabajar viene de trabajar tiene familia vive en una casa y forma parte de esos millones de ciudadanos y ciudadanas con ciudadanos de nuestro país españoles que son pobres están a punto de serlo o viven en una situación con muchísima dificultad claro pero yo creo que eso es claro cuando nosotros pensamos en un pobre nos imaginamos a ese pobre niño de Biafra Biafra es cuando yo era jovencito no la verdad pero bueno a ese pobrecito de Sudán que es lo que tenemos más próximo que está ahí como muerto de hambre en los huesos con los ojos inflados ¿no? sucio sentado en la tierra ¿no? eso es lo que nos imaginamos ya en la situación dramática la famosa foto del buitre comiéndose a un niño que está vivo todavía ¿no? esa no sé si la recuerdas porque esa sí, sí, sí ya cuestionó al fotógrafo porque la hizo claro a lo mejor el fotógrafo la hizo e inmediatamente fue a matar al buitre ¿no? hizo la foto y luego fue a por él ¿no? pero bueno es igual entonces quiero decirte que claro pensamos en eso pero obviamente eso serían ya las situaciones muy extremas entonces ya serían ya esas tendrías que los que ni siquiera tienen casa ¿no? el porcentaje de ciudadanos españoles sin casa bueno Alan no me lo sé supongo que si lo meto en Madrid pues te lo podía decir personas sin hogar pues mira quien ha acogido el país hay 28.500 personas claro eso ya son los más duros 28.500 personas sin hogar el problema es que hay gente hay gente pobre de lo que decíamos antes de ese riesgo y que a lo mejor viven en un pisito al lado de tu casa pero claro es una persona que no come todos los días bien que no tiene calefacción y pasa un friego se lo muere que a lo mejor si te fijas te das cuenta que va vestido justito eso es lo que te estaba diciendo claro porque la pobreza tiene una cuestión que es comparativa entonces el pobre es comparativamente en el momento en que si sale a la calle y ve gente que está viviendo a unos niveles muy vamos eso que que está entrando a una tienda y entra y compra unos yo que sé compra unos pasteles o se toma un bocadillo cosa que él no puede hacer no puede hacerlo sin más que sale a la luz te acuerdas por ejemplo cuando en la pandemia de pronto se cortó los institutos y de pronto se afloró que había niños que entonces se quedaban sin comer te acuerdas ¿no? porque mientras estaba en el colegio pues la familia podía pasar de darles de comer cinco días a la semana y les podía darte comer dos ¿queda claro? pero cuando de pronto eso se corta la gente se queda con el culo al aire eso es pobreza o sea la pobreza tiene una cuestión que es comparativa aquello que en el país de los ciegos el tonto re pues claro el país de los de los ricos en el país de los pobrísimos el que el que cumple esos criterios que hemos dicho antes en esos bueno en Gaza en estos momentos si tienes si cumple los criterios los 13 que yo te he numerado esto es una fiesta ¿no? sí claro pero que no estamos en Gaza es que estamos obviamente claro uno podría cuando uno piensa en el apocalipsis con el colapso si las cosas se pusieran realmente feas pues podemos encontrarnos que esto crezca de hecho la tasa de evolución de la ROPE del 19 al 21 en España ha crecido ¿de acuerdo? venía bajando desde 2014 iba mejorando la condición y del 2019 al 2021 ha vuelto a crecer entonces es una situación que conviene recordar porque claro tú dices no en España no hay tantos pobres no los ves por la calle o sea yo esta mañana he dado un paseo no muy largo por mi zona y claro llevo una zona de familia bien es decir estoy entre entre la plaza de Felipe II y Manuel Becerra es un barrio bueno la parte final del llamado barrio bueno el barrio mío es de Goya distrito de Salamanca pero distrito de Salamanca es mucho más grande y más complicado entonces vivo en una zona buena además ahora se ha llenado de pezolanos y colombianos ricos es tremendo el espectáculo ese pero es igual entonces en esa zona claro yo me he dado un paseo yo creo que he visto podía haber dado limosna de gente en condiciones absolutamente miserables a 10 o 12 que deben ser de los 28.000 que te he citado antes y yo no sé si solo hay 28.000 esa gente son los que llenan los albergues por la noche son los que van a los comedores de caritas o comedores sociales son los que llegan son los que hacen eso y los que para decirse bueno si puede porque algunos están ya a un nivel de degradación personal de los que yo me encuentro por la calle que no sé exactamente lo que al otro día me paré a uno le pregunté por su nombre y tal para intentar ni me habló ni me abrió seguía con una cara de mala leche posible ¿no? y no pude hablar con ella es una mujer que está sentada en una típica puerta de una tienda que está cerrada está sentada de todo el día envuelta en una mantita acumula un par de milímetros de porquería en los brazos ¿no? a las manos y la ve fumando de vez en cuando y ya no sé qué hace esa mujer tengo otra pareja o sea me he encontrado esta mañana 7, 8, 9, 10 por descontar te encuentras luego lo que yo ya no creo que esté en estos 22.000 la que está en la puerta del Mercadona y te pego el que está a la puerta y te dice ¿le importa comprarme un zumbra de la gaja? no sé si te habrá pasado 10 supongo que sí porque se van en todas partes yo normalmente les compro algo que le guste bueno te lo decía porque yo lo he visto concretamente en el día de ayer la persona que estaba pidiendo a la gente que no que le diera dinero sino que le comprara a uno le decía ¿me puedes comprar pan? a otro ¿me puedes comprar leche? y la gente le compraba leche y pan y cuando tenía para comer pues decidió que se marchaba bueno pues esa es la gente que consideramos que son los pobres pero lo que quería un poco significar es que se nos acabó el tiempo pero eso posiblemente si entran en el arrope este que te he dicho antes porque a lo mejor esos tienen una casita y lo único que hacen es estar buscando comida y se agarran la comida bueno pero eso ese es el típico que pensamos que es pobre pero después hay ciudadanos y ciudadanas que no pueden mantener su hogar su vivienda no la mantienen la mantienen no tienen calefacción permitirse comer carne o otro tipo de alimentos se ven en problemas si les sube mucho la luz o si se les sabería algún electrodoméstico y esa gente es pobre es pobre es la que aquí te define en riesgo de pobreza y exclusión social y luego está esa gente pobre que mal vive bien hemos charlado sobre esto porque tampoco hemos hecho una tesis doctoral del tema hemos dado has dado datos el índice AROPE la gente que quiera profundizar más ver cuál es esa tasa de pobreza que entre en el Instituto Nacional de Estadística has dicho es del INE si es del INE y que lo busco sino que lo ponga en el buscador que todos y todas conocemos AROPE y se enterará con más datos y los podrá mirar tenemos que acabar porque se nos ha acabado el tiempo pues me parece muy bien y como dicen en mi pueblo marcho que tengo que marchar así que es una tautología pero es contundente si es lo que dicen los gallegos es decir bóhme que me tengo que marcho o bóhme que tengo que marchar pues nada que tengáis todas y todos un buen día y que bueno algo se solucione poco a poco no sé muy bien feliz la semana que viene más hasta entonces hasta entonces bueno chaval que me 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 me